Ubicado en una ladera con muchos callejones sin salida y una historia de violencia y pobreza, Siloe, uno de los barrios de la ciudad colombiana de Cali, ha puesto muchos de los muertos de los 14 días de protestas en Colombia, jóvenes de esta comuna que es imagen de la dejadez estatal y el desamparo. Según la ONG local Cali Como Vamos, la comuna 20 que reúne a 11 barrios de Cali, entre ellos Siloe, tuvo en 2020 un índice de pobreza multidimensional que alcanzó el 23%. Es decir, sus habitantes no tienen condiciones óptimas ni en educación, ni en salud, ni en trabajo, ni en acceso a servicios públicos y mucho menos en vivienda. Según el Departamento Nacional de Estadística, Cali ocupa el cuarto lugar de pobreza en todo el territorio nacional y Siloe es uno de los barrios que lo reflejan. La pobreza, acentuada en la pandemia y el hastío con las políticas neoliberales del gobierno, son algunas de las razones que han sacado a decenas de miles de personas desde hace 14 días a las calles de Colombia y muy especialmente a las de Cali. Barrios como Siloe, fundado por campesinos desplazados por la violencia o el renombrado puerto Resistencia, hogar de población afrocolombiana desplazada del Pacífico, han puesto la cara y los muertos a estas protestas. Siloe ha puesto 8 de los 50 homicidios, no todos ellos relacionados con las protestas, reportados a la Policía de Cali entre el 28 de abril y el 11 de mayo, los mismos días que permanece viva la protesta, cuyo objetivo era tumbar la ya extinta reforma fiscal propuesta por el gobierno de Iván Duque. El paro nacional ya logró ese cometido. También la salida de su artífice, el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y este martes un nuevo anuncio del Ejecutivo de dar educación gratuita a estratos 1, 2 y 3 donde vive la población más pobre en el segundo semestre de 2021 en todas las instituciones de educación superior pública del país. Pese a ello, en Siloe dicen que mantendrán el bloqueo y las manifestaciones con las que quieren hacer respetar a sus muertos, porque las autoridades reportan 8, pero lo cierto, según líderes de la movilización, es que esa cifra solo corresponde a lo que ocurrió el primer día de horror de la noche del 3 de mayo, en la que fallecieron siete vecinos.